Bueno, gente, gracias a todos por estar, por haber madrugado, haberse despertado temprano. Hoy vamos a charlar un poquito sobre cómo tener un perfil en LinkedIn que nos sirva para destacar como desarrolladores. Para los que no me conocen, mi nombre es Flor Luz Duarte, soy desarrolladora Frontend. Hace más o menos un año y medio decidí hacer un cambio de carrera. Yo estudié y trabajé como diseñadora por más de 10 años. Y bueno, nada, decidí pasarme al lado oscuro, al desarrollo, porque me gustaba mucho más y porque quería un cambio en mi carrera. Y estoy en ese proceso. Por suerte, todo ese viaje me ha permitido durante todo el año pasado ayudar y mentorear a muchas personas. He hecho más o menos unas 30 mentorías personalizadas y además he participado en varias comunidades ayudando a gente a pulir sus perfiles de LinkedIn, a preparar todas sus herramientas para buscar trabajo, sobre todo el primer trabajo. Entonces, la charla de hoy en realidad es como un poco un resumen de las cosas que fui aprendiendo. ¿Por qué? Porque en estas charlas que yo he tenido con muchos de ustedes, descubrí que las dudas suelen ser más o menos siempre las mismas. Que tenemos más o menos las mismas dudas y que esas dudas muchas veces nos impiden seguir avanzando y seguir mejorando en estas herramientas. Como les decía, decidí estructurar esta charla con las cosas más importantes. Entonces, para eso me armé tres bloquecitos. El primero vamos a charlar un poco sobre cómo mejorar el perfil en sí mismo. Es decir, cómo agarrar nuestro LinkedIn y hacer que se vea muchísimo mejor y que esté como lo más afilado posible para poder salir a buscar ese primer empleo. En el segundo bloque voy a charlar un poquito sobre cómo conectar con otras personas y por qué es importante que estemos atentos a poder generar redes y a poder generar vínculos con personas en la industria y con gente que conozcamos ahí por la vida mientras vamos aprendiendo cosas. Y en el tercer bloque voy a charlar un segundito sobre cómo ganar visibilidad y que eso nos pueda, de alguna forma, tratar de atraer oportunidades nuevas. Todo esto, obviamente, dentro del contexto de LinkedIn hay muchísimas cosas para charlar, pero como tenemos un tiempo bastante acotado, decidí como ir al grano. Así que, nada, empecemos. Sobre cómo mejorar el perfil. Pequeña aclaración, hay miles de cosas. Quiero que sepan que LinkedIn está todo el tiempo actualizando sus funcionalidades, lo que nos propone, lo que nos permite hacer con nuestros perfiles y con toda la interacción que podemos generar en esta red social. Así que, acá voy a ir como a las dudas frecuentes, a las cosas que veo que la gente se suele trabar y a los indispensables, a los que no te pueden faltar. Así que, la idea es que se lleven de acá algo para darse vuelta y aplicar directamente en sus perfiles. Entonces, algo muy importante. Cuando uno ve un perfil de LinkedIn, lo primerísimo que ve es el encabezado. Y dentro del encabezado, si bien, bueno, una cosa bastante obvia es tratar de hacerlo lo más prolijo posible y tener una buena foto de perfil y un buen banner, creo que el elemento clave, lo que más hay que destacar y trabajar, es este titular que está destacado ahí en rosa, que es el espacio donde nosotros podemos colocar el rol al que aspiramos trabajar. O sea, el rol que tenemos o el rol que queremos conseguir. En este caso, bueno, por ejemplo, Full Stack Developer. Pero además, es un espacio dentro de nuestro perfil que nos permite hacer un poco de SEO. No sé si saben SEO de web, pero básicamente ahí podemos meter un montón de palabras clave que ayuden a otras personas a encontrar nuestro perfil. Entonces, este titular es muy importante para esa búsqueda y yo siempre recomiendo que aprovechen este espacio para no simplemente listar el rol que tienen, sino también las tecnologías que utilizan, si tienen alguna cosa específica o si tienen algún stack específico de tecnologías que usen, o si son diseñadores las herramientas que manejan, o la orientación que están teniendo dentro del diseño. ¿Por qué? Porque esto es lo que permite a los reclutadores y a otras personas en general en LinkedIn encontrarnos. Entonces, la idea es tratar de generar la mayor cantidad de palabras clave con las cuales nos puedan encontrar. O combinaciones, ¿sí? Como por ejemplo, Full Stack Developer, React Developer, Angular Developer, o cosas así, ¿sí? Como palabras que mezclándose nos den más o menos los roles a los que queremos aplicar o aspirar o cómo queremos que los otros nos encuentren en esta red social. Entonces, de ese encabezado, si tienen que mejorar algo hoy, es este titular. Después, una sección que es polémica porque la gente siempre se traba es el acerca de o el about me, y es difícil hacerlo porque nos confronta con nosotros mismos y con nuestra experiencia y con hablar de nosotros mismos que siempre es bastante incómodo, bastante molesto. Entonces, como consejo general, no se hagan bola con esto, es normal, sépanlo, todos tenemos esta situación en la que nos da como cringe o miedo hablar de nosotros mismos, pero traten de mantenerlo simple, ¿sí? Corto, conciso, tres líneas. Las tres primeras líneas son las que están siempre vistas en el perfil. Después uno puede cliquear ver más y ver más información. Pero esas tres primeras líneas son las como más importantes. Entonces, para que no se queden con la sensación de que no les estoy diciendo cómo pueden armar esto, les traje esta técnica. Una cosa que me gusta mucho es, si yo puedo responder estas preguntas que les planteo, entonces puedo armar un about me sobre mí, que sea lo más sincero posible y lo más simple de generar. Entonces, prueben esto. Pueden responder quién soy, qué hago, cuáles son mis metas, que en este caso podemos hablar de metas a corto, a mediano y a largo plazo, pero si no, sencillamente las más próximas y las que queremos cumplir más rápido, o sea, más pronto en el tiempo. ¿Por qué quiero cumplir esas metas? ¿Y cómo estoy trabajando o qué estoy haciendo para cumplirlas? Entonces, si uno responde esas cinco primeras preguntas, es muy probable que se encuentre con un about me que esté más o menos encaminado. Y la verdad que es un ejercicio que se los recomiendo, porque si están trabados en esto, les va a permitir al menos salir con algo a la cancha. Después lo van puliendo, después lo van mejorando, le meten chat GPT y funciona. Pero, para empezar, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Cuáles son mis metas? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Y cómo estoy trabajando para lograr esas metas? Otra sección que veo mucho que la gente no usa tanto es una sección que se llama destacados. LinkedIn nos permite linkear muchos enlaces o cosas que queremos que estén a la mano de reclutadores o de las personas que ven nuestros perfiles. Y esa sección es muy vistosa porque está muy arriba en el perfil y porque nos permite como estos links súper grandotes. Entonces, yo les recomiendo ahí usar, por ejemplo, o linkear cosas como el CV, el perfil de GitHub, el porfolio, algún proyecto específico. Esas cosas tan buenísimas, destacarlas acá. ¿Por qué? Porque ya le dan visibilidad per se y es lo que ustedes quieren que la gente vea de ustedes mismos. Ahí me preguntan por los comentarios cómo pueden rever esta PPT. Me imagino que después vemos cómo lo transferimos o cómo se las hacemos llegar, pero si no, me imagino que este video va a estar acá en el canal, así que se va a quedar. No se van a perder esta información, sino después vemos y charlamos con las chicas. Bueno, ¿qué más? Experiencia laboral. Otra de las grandes secciones en donde la gente se hace bola. Hay muchas cosas para hablar de esto, pero supongamos en este específico caso que ustedes ya tienen alito de experiencia laboral. ¿Cómo optimizar esta sección? Primero, el titular o el rol que ustedes ocuparon. Si no tuvieron un rol específico, es decir, si la empresa no les asignó, por ejemplo, full stack, developer, junior, la, 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 ustedes van a tener seguramente la posibilidad de autodescribir ese rol de la mejor manera posible. Y ahí sean estratégicos y usen las palabras clave con las que quieren que su perfil sea encontrado. Entonces, si ustedes están buscando desarrollo web o empleos de desarrollo web, traten de ver todas las palabras claves posibles, como, no sé, full stack developer o software developer, demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa forma es más fácil que después encuentren lo que están buscando. Otra cosa, algo que veo muy frecuentemente, que la gente deja la descripción del trabajo sin completar. Esto no está bueno. ¿Por qué? Porque nos estamos perdiendo la oportunidad de anotar qué actividades cumplimos, qué metas logramos, o sea, nos permite explicar con qué tecnologías trabajamos. Y si lo dejamos incompleto, estamos perdiendo ese espacio de visibilización, ¿sí? Entonces, siempre traten de completarlo, hagan un punteíto rápido, traten de ser concisos y sobre todo de describir las herramientas técnicas con las que trabajaron y los logros que tuvieron en ese puesto, ¿sí? Después, también podemos sumar aptitudes. LinkedIn últimamente nos deja agarrar y poner aptitudes dentro de lo que es la experiencia laboral, aprovechenlas. Y por último, también podemos poner links de multimedia. Así que si, por ejemplo, estuvieron trabajando y tienen algo para mostrar de eso, súmenlo porque está bueno y permite demostrar lo que ustedes hicieron en ese trabajo. A esto me suele pasar que me preguntan dos cosas. ¿Qué pasa si no tengo experiencia? Hay, o experiencia, digamos, formal en el sentido de full time, ¿sí? Podemos poner freelance, podemos poner proyectos propios, voluntariados, proyectos open source. Hay muchas oportunidades para rellenar ese sector si todavía no conseguiste tu primer empleo. Y la segunda es, ¿qué hago si toda mi experiencia es de otro rubro? Bueno, ahí hay que ingeniárselas un poco, pero la mayoría de las skills son transferibles. Es decir, que si ustedes trabajaron muchos años de otra cosa, es probable que haya habilidades que se puedan transferir a la tecnología. Ahí hay que estar muy atentos a las búsquedas de empleo y tratar de decir, bueno, esto, por ejemplo, habilidad comunicacional, yo lo aprendí en otro trabajo, entonces puedo destacar eso dentro de mi área de experiencia. ¿Qué más? Educación. Educación, hay dos formas básicas de listarlo, con la educación formal y con las licencias y certificaciones. Mi único consejo acá es que completen todo, ¿sí? Que traten de tener todo listo y que traten de aprovechar la descripción, los links multimedia, para tratar de demostrar que uno tiene los conocimientos que tiene, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, opcional, pero esto totalmente garpa si lo quieren hacer, que es no simplemente sumar los idiomas que conocen, sino que además si están buscando la posibilidad de trabajar para el exterior, sumar un perfil totalmente en inglés o totalmente en otro idioma, ¿sí? Eso se puede hacer desde las configuraciones y básicamente es como un clon de su perfil, pero en distintos idiomas. Está muy bueno si realmente están metiéndose en procesos que impliquen trabajar para el exterior. Eso es más o menos lo que les traje hoy de perfil, pero ahora veamos cómo conectar con otras personas, porque la realidad es que LinkedIn es una red social y generar una buena red de contacto lleva bastante tiempo, pero nos abre muchas puertas. Entonces, algunos consejos simples, ¿sí? Así rápidos. Formar parte de comunidades. O sea, claramente ya estamos viendo en este mismo evento el poder de estar en una comunidad, la atracción que tiene, la cantidad de energía que podemos aprovechar, y además de no simplemente tirar contactos, sino de hasta trabajar en proyectos y demás. Entonces, me parece que una forma de ganar buenos contactos o de ampliar nuestra red es siempre formar parte de comunidades, aparte que uno conoce gente muy simpática, y ya de paso queda esa gente para el resto de la vida. Así que ese es como mi principal consejo, ¿sí? Pero si no, si no forman parte de una comunidad o no se animan, siempre pueden sumar a los compañeros de estudio, a la gente con la que han trabajado, buscar directamente en la red social gente con el mismo rol que uno, que hay muchas, y en general uno quiere estar en contacto con esas personas, conectar siempre con reclutadores, con personas que estén haciendo procesos de selección de personal, para estar ahí atento a qué oportunidades laborales hay, y en general estar activo. Es una red social, LinkedIn es para conversar, es para publicar, qué sé yo, es una red social. Funciona como cualquier otra red social. Si ustedes le dan un tiempito de su día o de su semana a estar activos en la red, la gente va a llegar. De hecho, muchas veces uno empieza como a seguir a alguien porque ve las publicaciones que hace frecuentemente, y de pronto empatiza con esa persona y empieza una conversación, y bueno, quién sabe, capaz eso abre una puerta a una nueva oportunidad, y está buenísimo. Por eso digo, no nos olvidemos que funciona como cualquier red social. Hay que estar un poquito activos y trabajando para tratar de generar estas redes. Y por último, quiero hablarles sobre cómo ganar visibilidad, y cómo obtener oportunidades a través de esa visibilidad, o cómo tratar de pescar esas oportunidades. Bueno, como ya hablamos en el primer bloque, hay que pulir el perfil porque es nuestra carta de presentación, porque es lo que la gente ve y conoce de nosotros en un pantallazo rápido, si es como nuestra impronta en esta red social. Entonces, dedíquenle un poquito de tiempo a ese perfil, sumen todas las secciones que puedan, hay mucho más para explorar. Yo acá traje como súper resumido porque estábamos con el tiempo justito, pero hay mucho, mucho para trabajar y traten de mantenerlo actualizado, como de dedicarle un tiempito, no hace falta que se vuelvan locos, pero a estar. Después, ¿qué podemos hacer? Podemos visibilizar y compartir todo nuestro aprendizaje. Esto que hablábamos con Leslie al principio, o sea, compartir lo que uno va aprendiendo en el camino. No hace falta haber llegado a ese primer trabajo o haber pasado 10 años trabajando como Dev. Desde el momento cero, uno puede empezar a compartir lo que está haciendo y lo que está aprendiendo. Y eso nos genera visibilidad, ¿sí? Porque nosotros queremos que la gente trate de estar pendiente de que estamos avanzando en nuestro proceso. Después, destacar logros, tanto personales como ajenos, ¿sí? Muchas veces uno ve que alguien se recibió o completó un certificado o sacó algún tipo de membresía o algo y podemos estar ahí participando y animando a esa persona a que dé más y lo mismo va a pasar cuando lo hagamos nosotros, ¿sí? Sumarse a la conversación, que es un poco lo que ya les decía antes. Estar atentos si ven algún posteo que les interesa comentar, charlar. Sencillamente, tratar de vincularse con la gente, ¿sí? Y por último, mostrar muchos proyectos personales. Acá como yo soy como fan de la metodología de GONSI, que es muestren sus proyectos. O sea, para ser developer, uno tiene que saber demostrar que uno es developer. O sea, la única consecuencia, la única condición para creerse developer es poder demostrar que uno sabe hacer lo que hace un dev. Entonces, la mejor forma de eso es agarrar y decir, bueno, voy a hacer mini proyectos y voy a estar mostrándolos y contándole a la gente lo que aprendí, lo que hice, lo que me falló, lo que no. Entonces, manténganse activos en ese aspecto que les va a servir profesionalmente y además les va a servir para destacar en LinkedIn. Eso es un poco todo lo que tenía para ustedes. Muchas gracias por ver la charla. Obviamente que si pueden colaborar con el Techstone, si pueden colaborar con esta causa, se los agradezco un montonazo. Si pueden dejar ahí su aporte, estaría buenísimo. Acá me dicen por Cucaracha que les recuerde que si están en Argentina, pueden colaborar a través de Mercado Pago, porque nosotros ahí tenemos estos problemillas con el dinero y las formas de colaborar internacionalmente. Así que, nada, eso es un poco lo que tengo para ustedes.